El robo de combustible continúa siendo el talón de Aquiles de Puebla. Una fuga de gas LP provocada por una toma clandestina en un terreno ubicado en el camino a Atlantepango, en la zona norte de la capital poblana, puso en alerta a los vecinos de las colonias aledañas. Escuchamos porque mi perro ladró y ya está ahí fue, y como eso de cinco y media a las siete, no se percibió nada del olor del gas y hasta que yo creo que fue más ya como aclareció y ya nos percatamos del olor porque se percató ya muy fuerte y ya fue cuando nos salimos. Una nube densa impedía la visibilidad y el olor era penetrante en por lo menos diez colonias. Dos mil quinientas familias estaban en riesgo. Se ha reportado montanal de incidentes en ese terreno y nunca hacen nada. Ya estamos evacuando nuestros hogares, acá atrás de donde está la toma. No, llevamos más de cinco o seis veces que está pasando eso en esta zona. Se ha reportado a muchos lugares y nadie hace caso. El caso de Ordeña, en donde alguien pretendió encontrar gasolina y lo que encontró es gas. Claramente una actividad criminal, quien lo hizo es un criminal. Así que estamos haciendo todas las investigaciones conducentes. Al lugar arribaron elementos de bomberos, protección civil y seguridad física de Pemex, quienes establecieron un perímetro de seguridad de un kilómetro a la redonda para prevenir una tragedia. Debido a la contingencia, las autoridades ordenaron la evacuación del Hospital General del Norte, que se ubica dentro de la zona. En el caso de Ordeña, 180 pacientes serían trasladados a diferentes hospitales de Puebla. Sin embargo, con el paso de las horas, el riesgo disminuyó y la evacuación se suspendió. Solo seis pacientes, principalmente del área de pediatría, fueron llevados a diferentes unidades hospitalarias. Las consultas, servicios de laboratorio y cirugías fueron reprogramadas. La única área que permaneció en funcionamiento fue urgencias. Mientras tanto, en la central de Abasto fueron evacuados más de 5.000 comerciantes. Es la primera vez que las actividades de compra y venta en esta zona se suspenden por completo. Las pérdidas son incalculables. Al final, luego de más de seis horas, la fuga fue controlada. A la par, fue limpiado el drenaje sanitario. Se restableció el servicio de energía eléctrica en las colonias afectadas. Y los vecinos, poco a poco, regresaron luego de que se descartara riesgo de toxicidad por inhalación. Pueden regresar con toda calma. Si llegan a oler a gas dentro de su casa, lo único que hay que hacer es ventilarlo. Abrir las ventanas, no utilizar energía eléctrica en el momento. La estufa, el calentador, hasta que se disipe el olor dentro de su casa. Por su parte, las autoridades reportaron saldo blanco e informaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho. Yoaly González, Azteca Noticias.